Si por alguna razón no te quedaste a ver la escena post-créditos de Deadpool 2, aquí te lo explicaremos. Obviamente el video contiene spoilers de Deadpool 2, así que solo velo después de ver la película. ¿Ya están advertidos? ¡Comenzamos! Al final de la película, Cable utiliza su aparato para viajar en el tiempo una vez más y salvar la vida de Wade. Con esto se supone que el aparato queda inservible y Cable ya no podrá viajar de regreso a su tiempo. Pero en la escena post-créditos vemos que Deadpool le pide a Negasonic y su novia Yukio que le ayuden a reparar el dispositivo. Y con él, Deadpool comienza a viajar en el tiempo. En su primer viaje regresa al momento en que los atacan en su departamento y salva la vida de Vanessa matando al que sería su asesino. La escena ha causado un poco de discusión en internet, ya que este viaje técnicamente habría cambiado todo lo que vimos en la película. Porque la muerte de Vanessa fue lo que motivó a Deadpool a salvar a Russell en primer lugar. Y esto podría crear una paradoja del tiempo, ya que si Deadpool no intenta rescatar a Russell, no habría conocido a Cable. Y no tendría acceso a su dispositivo para viajar en el tiempo. Por lo tanto, nunca habría podido salvar a Vanessa y su muerte lo habría llevado a rescatar a Russell, conocer a Cable y viajar en el tiempo creando un círculo vicioso infinito. Por esta razón, muchos creen que las escenas post-créditos de Deadpool son solo bromas y no afectan la trama de la película. Pero otros opinan lo contrario y más adelante hablaremos de ello. Luego, Deadpool vuelve a viajar en el tiempo para salvar la vida de Peter, convenciéndolo de que vuelva a su vida normal y deje a X-Force. Y en la escena siguiente, Deadpool viaja a lo que podría llamarse otro universo, el de la película X-Men Origins Wolverine. Donde Ryan Reynolds interpretó por primera vez a Deadpool, en una versión que defraudó a todos, hasta Reynolds. Por eso, Deadpool decide matarlo y componer la continuidad. Cabe destacar que se reciclaron escenas viejas de la película con Hugh Jackman, por lo que Jackman no estuvo en la filmación de Deadpool 2. En la siguiente escena, Deadpool vuelve a viajar en el tiempo y hasta otra dimensión, la nuestra. Donde el actor Ryan Reynolds se prepara emocionado para su papel en la película de Linterna Verde. Que fue un fracaso tanto con el público como con los críticos. Y por eso, Deadpool mata a Reynolds para evitar que haga esa película. Los guionistas de la cinta también declararon que se filmó una escena extra donde Deadpool viajaba en el tiempo para matar al bebé Hitler. En esta escena, al ver al bebé, Deadpool duda en matarlo hasta que le pinte un bigote de Hitler. Y entonces, lo ejecuta. Pero como el público que vio las proyecciones de prueba no les gustó esta escena, el estudio decidió eliminarla. Y la pregunta ahora es, ¿podemos creer lo que dicen estas escenas poscréditos o solo son bromas? ¿Vanessa sigue viva o no? La respuesta también la dieron los guionistas en una entrevista donde declararon que Vanessa está viva al final de Deadpool 2. Y podría aparecer en las próximas películas. Pero no mencionaron nada sobre las paradojas o cómo afecta esto a la línea del tiempo. Lo que sí dijeron es que no piensan volver a usar los viajes en el tiempo en sus películas. Ya que eso crea muchos problemas al momento de escribir el guion. Eso es todo por hoy. Próximamente haremos el video con todos los secretos de Deadpool 2. Así que suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te lo pierdas. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Gracias. Gracias. Gracias.